¡Buenos días desde las mañanas Kiss! ¡Hora de despertarse! Estamos aquí para que arranques el día con una sonrisa, con la mejor música, con toda la información... ...y con el mejor humor... ...y un poquito de jamón, fenómeno. Cada mañana, de 6 a 11. En Kiss FM tenemos un espacio muy especial para ti. Entradas Kiss. Los mejores conciertos, los musicales más impactantes, las giras más esperadas, todos los espectáculos que te apasionan. Compra tus tickets en nuestra web, kissfm.es barra entradas. Tu ocio, a un solo clic. ¡Suscríbete! 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 ¡Vander! 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 ¡Viver it off! Live ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!